Yeah, this is your rhythm Si tú me das tu presente, yo te doy mi futuro Confía en mí, te lo aseguro Si juntos estamos, seremos uno Yo puedo borrar tu pasado oscuro Quiero hacerte mía Como tú querías Y tomaste una decisión Quiero que te digas Si tú quieres, no te vayas Quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya No sé por qué te demoras Si tú quieres, no te vayas Quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya Necesito hacerte mi señora Quédate cerquita, no te alejes más No seas timida en la intimidad Huepa, huepa, dale chapa acá Si hay confianza, no lo dudes más Batemos la cana tú una vez más No me digas que te vas Huepa, huepa, vente pa' acá Sin seguridad, no lo dudes más No quiero dejarte ir, no, oh, 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 oh Si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya, no sé por qué te demoras Si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora Pasémonos de la raya, necesito hacerte mi señora Yo sé que no fuimos nada serio, pero me envolviste en tu criterio Yo sé que tenía mi misterio, pero contigo soñé un imperio Y baby tú te fuiste y solamente me dejaste Y tú en el sofá que tocándote te manchaste Y tú brazil guindao en el baño, los tacos también los olvidaste Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero hacerte mi señora Oh, 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 oh. Quiero hacerte mil señoras. Te espero en el mace, afuera del cassette. Si tú me complaces, no habrá quien te reemplace. Tú solo envíame el ping y yo llego de una. La Black & Money Gang brillando como la luna. Estás prendiendo los motor y yo me encargo en los Benji. Con Molly nos matamos hasta que prende el check engine. Te encima de mi cuerpo, las dos manos en mi pecho. Dejalo por pelo, tú mirando pa'l techo. Agresiva, cuando comenzamos, de la sala pa' cuarto en el baño terminamos. Después que nos bañamos, otro fili rolamos. Y mientras fumamos, siendo títos te mamos. Soy tú y yo, hotel, tú mi Harley Quinn. En una cama king, haciéndolo hasta que no llegue el fin. Cuando llego de viaje todavía no cruzo el Mosco. Y me taggea con un selfie, ese truco lo conozco, man. Si tú quieres, no te vayas, quédate conmigo ahora. Pasémonos de la raya. No sé por qué te demoras, si tú quieres no te vayas, quédate conmigo ahora. Pasémonos de la raya, necesito hacerte mi señora. Ah, Pacquiaverly. Oye, esa, la voz. Che Aguilis, baby. Pelam. That's true. Eliott. El Mago de Oz. No doubt, baby. On time with the one music baby. Otro palo. La 409. Pelam. Pacquiaverly. Educárt. TTS driving. El Mago de Oz. TTS driving. TTS driving. TTS driving. Gracias.